Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinc, gasta la plata con un vaso Puso bellaca, fumo, te la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, gastamos la plata Pégate una mamá Con una como usted, que es loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, ve el coca y me viola Que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí aquí, casualidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano a el 2G Ahora en mi poder yo tengo su pose Yo sé que no olvidas cuando yo te lo vestía Y que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicleta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me molesta así Y que si no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, trépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie nos sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Y pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te rea, ma' Toma, tu sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Bota mula plata Pégate, onda, mamá ¿Cómo hace plata? Yo le tan, le tan Ando con todo lloro, todo lloro Uh, ando con todo lloro, todo lloro Yo soy el vato con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Dicayun, dame luz Uh, 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 his back Con un bomboncito contigo Se me pone, mira el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Yo, oye, la rosa No, no se enqué Don't No, no se enqué Gracias.